Verde luz de monte y mar, isla virgen de coral, si me ausento de tus playas ruborosas, si me alejo de tus palmas silenciosas, quiero volver, quiero volver a sentir la tibia arena, a perderme en tus liberas, isla mía flor cautiva para ti, quiero tener libre tu suelo, sola tu estrella, isla, doncella, quiero tener, quiero tener verde luz de monte y mar. Ahora te digo, ay verde luz mi doncella, es que no hay otra más bella, nací de ti, ese es mi orgullo, y lo canto donde quiera, verde es la luz de mi tierra, verde es mi amor y mi entrega, por ti voy en que en mi patria lucharé hasta que muera. Oye, boy. Y no te olvides que ella te arrugó en su cuna, cuna de escuma y arena, y te arrugó con el brillo de su estrella prisionera. Hoy ha llegado la hora, saca la cara por ella, despierta ya borinqueño, despierta puertorriqueño. Oye un llamado que vibra, desde el ares hasta el cielo, oye mi canto que grita, desde el ares hasta el cielo. un llamado que en la lengua, subaune, subaune, Gracias por ver el video